Yo tenía un chiste con él, cuando él me decía ¡Ay, güey! Ya tengo un chingo de hambre Yo siempre le decía de broma ¿Sabes cómo se te quita? ¿Cómo? Si me das unas mamadas Ese era el chiste Y él podía decir, tengo un chingo de frío, ¿sabes cómo se te quita? Y parte del chiste era decir, ¿cómo? Si me das unas mamadas Hace un chingo de calor, tengo un chingo de sueño Tengo un chingo de dolor de cabeza Cualquier cosa que él dijera Era chiste de nosotros contestarnos ¿Sabes cómo se te quita? ¿Cómo? Si me das unas mamadas ¿Vale? Me dijo, se lo digo a mi esposa Y me sigue el chiste Su esposa decía ¡Ay, güey! Ya tengo un chingo de sueño ¿Sabes cómo se te quita? ¿Cómo? Si me das unas mamadas Que un día, su mamá se quedó a dormir con ellos Fue a visitarlos Y la señora se quedó a vivir un par de días Y está en su cuarto mi amigo Y le dice a su esposa Oye ¿Tienes alguna aspirina o algo así? Traigo un pinche dolor de cabeza Y la esposa le dice ¿Sabes cómo se te quita? Y este güey se empieza a reír Y le dice ¿Cómo? Y le dice Si te doy unas mamadas Pero La mamá de mi amigo Estaba a punto de entrar al cuarto Para pedirles una almohada extra Y cuando la señora se acerca al cuarto Se escucha cuando la esposa de mi amigo dice Si te doy unas mamadas Y dice mi compa Que se escuchó la voz de la mamá Y que se regresó en chinga Y que al otro día No podía verlos a los ojos Que la señora por un lado Está orgullosa De a mi hijo Le están dando unas mamadas Pero por otro lado No creo que una señora Quiera escuchar a su nuera Decir esas pendejadas